¡Soy con ti! ¡Buena! ¡Buena! ¡Lo bueno que el foco me ha transportado tranqui! ¡Margir! ¡Pero Ramos! ¡Busco este transportado aquí abajo! ¡No es tranqui! ¡Buena! ¡Pero tranqui! ¡Lo bueno que el foco me ha transportado tranqui! ¡Jajajaja! ¡Tranqui! 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 ¡Pendejo pesado! ¡Cerro el guacho! ¡Se abrió uno para izquierda! ¡No guacho! ¡Tiro! ¿Dónde está? ¡Está acá en el medio! ¿Quién es TP Erick? ¿Me pegó alto tiro o qué? ¡No! ¡Mala mía guacho! ¡Mala mía! ¡Mala mía! ¡Me saltó así! ¡Vino como si nada! ¡Lo que no hace es TP Erick! ¡No! ¡Dejó un tiro perro! ¡Mala mía! ¡Vacó uno! ¡Vacó uno! ¡Otro! 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 ¡Ahí guacho! ¡Me pegó a otro man eh! ¡Que culiao es ese Carrizo todo el día jugando! no se puede jugar con aposto tank y que ya esta ese carrizo, ya esta Royce ese Royce guayo, todo quiero aposto tank y pum Royce, carrizo es que son los unicos de gato, ponerle que juegan bien y cortes son legales que después de jugar con otros son todos chisteros boludo pero quien es otro, capaz que le ganamos a los chisteros porque los chisteros por lo menos no saben parar si entende no puse mal la pared, trae menos 100 de vida, trae menos 100 de vida joquín vamos al detrás asesinato triple el Royce y eso juegan mas que los chisteros, te juro preferiría jugar con los chisteros no me cae guacho bajé, bajé, bajé asesinato doble ah guay pero no se puede pedir una apostoto la próxima pregunta es muy buen boludo acá tengo uno acá le dejo un tiro rompeo paré, rompeo paré bajé, 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 bajé le dejo un tiro le dejo un tiro venga, 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 ayude bajé, bajé, bajé primera sangre le dejo un tiro le dejo 50, le dejo 50 ay loco, esperen, esperen, esperen vení, 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 volvemos de fuerte que se cayó el culiado de combo salta, 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 salta asesinato doble ah, está full y vida, ray, bacho hay uno que ha pegado hay uno que ha pegado ahí uno que ha pegado bajé, 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 bajé ay, paré, paré cubrí, cubrí, ¿cómo voy? no tengo pared me lo revivieron, perro no tengo pared no tienes huevos acá me saltó uno ah, no, 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 no 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 no, me regale uy ay loco, güey tan rápido asesinato doble ah, que asco, bacho no, yo también más muerto, bacho no tengo ni salida no tengo ni salida así son las góticas ¿por qué las góticas? ahí está ahí está atrás el auto, bro que auto, que auto ah, mira donde está ahora primera sangre vivido de mierda, loco bien, bien, bien como es? todos los días los mismos apostados siempre, vos perdieron apostado está Royce, está Carrizo a este gato le podemos ganar, boludo lo que pasa es que jugamos así los manos a otro gato si lo jugamos bien si lo ponemos serio, le podemos ganar a gato pero estamos boludeando lo mismo que jugamos contra el juguemos jugamos boludeando cuando jugamos serio le damos ganar y nunca jugamos serio entonces, boludo y yo si juego en serio ahora no, pero digo en general asesinato doble no, no, no sé si me lo ha contado si, si te contó vamos a la segunda guacho demostramos de que estamos hechos, loco la mando, la mando, la mando bueno listo, pongamos prueba pongamos prueba lo que dijo Rambo ademas ahora hacemos eh 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 Lulú dice que si sos piti de pony ¿Qué onda? Si, estoy con Pitty de Pony A ver No me salí de pecausa Listo, acumplamos lo que dijo Rasmo, guacho, dale A ver si es verdad A ver si es verdad, si jugamos enfocado, ganamos Dos izquierdas bien Oh, ¿de dónde pegan, hermano? Cubre, 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 cubre Cubre, cubre, cubre Cubre, perro, ¿eh? No sé quién ha cerrado ahí, gato ¿Cómo me pegan, loco? Y lógico el tiro que me dieron ahí, guacho Si quieren frontear, tengo un montón Tengo uno, tengo uno, tengo uno ya Hay uno para allá, ¿eh? No, mirá dónde No Primera sangre No, tan re-heal esto, guacho Estoy odiando, guacho No, perro Dale, pa No le pegué nada, no le pegué nada No, es uno acá, pa Listo, listo, listo Ahora sí, ahora comienza la partida en series, guacho Tenemos que hacer más Listo, ahora sí comienza la partida, loco Dale, cumplamos lo que dijo a Rambo, guacho, ¿eh? ¿De dónde te va a dar un poco de la base? Me dispararon de derecha y de izquierda, man ¿Sabes qué pasa? Que ellos te ganan territorio y nosotros no sabemos qué hacer, digamos No, quieren descontar este... ¿Cómo se llama? Quieren descontar de lejos, pa Oye, lo marco, ¿eh? ¿Qué tope van a esta mierda, oye? Primera sangre No, lo marqué, lo marqué Pero tiene que jugar el PDP hace rato No, acá Vamos, tiene que jugar el PDP acá, perro Vale, 100, 100, 100 No, ching, ya me faldean, boludo No, le pegué 100 al de azul, man Mirá, mirá que cuántos los dejé No, es que, ¿sabes qué? Vamos, vamos, juntos, vamos juntos, uno por uno Vamos, vamos Juntos, bomba, bomba, bomba Porque estos se separan y así, dos, dos y dos se van Claro, claro, ya se separan, vamos juntos Entonces, vamos a la casa, corta Vamos, vamos juntos, vamos juntos y arrasamos juntos Acá hay, ok, hay un... Salgamos por un solo lado, corta Salgamos por un solo lado Por la puerta principal, listo, por la puerta principal Los killes salen por ahí, listo Bajo uno, dale, bajo uno, bajo uno Vamos, vamos, ocho, vamos, ocho Vení, 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 vení Acá hay uno, acá hay uno, aquí tengo uno Lo voy a reír No puede ser, guacho, no puede ser Hola, me sentí como los... No sé si vieron la película de Nemo, guacho Que salen los pekaitos Ahora, ¿qué? No tiene nada que ver, Luca Es que claro, pues, ¿qué hacemos ahí encerrados, digamos? Hagan caso, ¿qué es un juego? Es, después de tener un juego mapos, está esto muerto de mierda, guacho, eh Corta, corta Hacemos uno medio, no avisa nada El Rambo ya se regaló, boludo No, mirate cómo está acá, poco, está al lado Un voy en el baño, otro muere en su lado No, no le puedo ir Miren, rematá, 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 por favor, que me dé una kill Que bueno que puliste en el free combo Y ahora juegas empecé No, no, es que puedo estar, boludo Puedo pedir un apustado Pum, que va a aparecer Royce y Carrizo, boludo Y agu, digamos, así cualquiera, digamos ¿A quién le pediste el... 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 el ver su... mano? ¿A Carrizo? Sí, este, boludo Sí, este, boludo Y Rambo, también, boludo Me da tanta cara de cansar, boludo Eso No, eso no se hace, fuck Eso sí la baja, boludo Eso sí la baja, eh Le pido pf a uno, a cada uno de esos, eh Eso sí la baja, eh Le pido pf a uno, a cada uno de esos Lo acabo matando Corto A postado, a postado Esto, 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 creen que... Que nosotros vamos todos los días a postado No la vimos así Claro, esto Le tiremos, le tiremos Eh, miren Si yo le pido la cuenta bancaria a ellos ¿Qué onda? Claro Claro, claro Buena, buena, gris Ellos tienen la chamarra que tiene Convoy No la tienen, perro No la tienen Corta La chompa No lo vemos, la concha de la lona Corta, corta Si, sigue, que sigan tirando, que sigan tirando emote Yo voy a ir comprando chamarras por el mundo Corta No lo vemos, gato Eso caerá la risa, eh Dejen de molestar, loco Dejen de quedarse detrás de una pared, boludo Ya me cagaron a tiro Me saltan Baje uno, baje uno, baje uno, baje uno Dale, dale, dale Remate, remate Espera, espera, me he jugado, me he jugado Pero, acercate, acérquense Dejen de molestar, wecho ¿Cómo que tengo toda la vida, boludo? ¿Me tengo vida? Me tiene dos, pelotudo, ¿dónde? Baje uno, baje uno, baje uno Se me regala uno, se me regala uno Remate, remate, remate Asesinato doble No se regalen, no se regalen dos a uno No se regalen dos a uno, no se regalen dos a uno No se regalen dos a uno, tal separado Buena Buena, buen equipo, buena Compraste una chompa, Lesslie Claro Yo chompa todos los viernes, lo que corta A ver Vamos Vamos Está jugando, mosteada la 3-4 un poquito Ahora te están practicando, dicen ustedes Vamos, guacho, eh Pira, pira Tengo uno acá, tengo uno acá Uy, me te cagan matando, me te cagan matando Guacho, ayuda, necesito ayuda, necesito ayuda, perro No, me compré pared, boludo No, 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 no Puta, que lo parió, loco Nada, como eres contra paredes, se toma chamarra Todas los pins, yo Me compré pared Asesinato doble No tenía pared, miraba para abajo Dios, 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 Dios Me, 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 me Eh, mamita miraron de Trin, eh Trampo dos, hijos de putas Igual voy a tirar un dato No menor gente Un mes cuando empecé MVP en las dos salas No, yo fui a MVP en el anterior No, no, no Rammu se la paran en mi video No, no, Rammu debería carrear Kill Claro, carrear Tío, estoy riendo cada rato Están presionando por el medio Kill Bajaron uno, bajaron uno No comunican Kill Rampa, Rampa, Rampa Rampa, Rampa Mirá la paredes que ponen estos Vivides, guacho Dale, dale, dale Dale, dale No, ponen, ponen, ponen Asesinato doble No, no Dale, dale No, no se go No, no se te escucha Kill No, no se te escucha Dile pepe Dile pepe Dile pepe Dile pepe Dile pepe Dile pepe No, se me voy a alzar si no le pide pepe Ah, te cagaste No, se me voy a alzar si no le pide Dile pepe Dile pepe 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 Dile Bueno, Rampa, paga Si, cara de paga Chupame la pica Creador Creador de tontas Vos me debes 500, Kill Me lo beso para la vez Vos me debes 500 Te gané pepe Vos me debes 500 Vos me debes 500 Vos me debes 500 Te gané pepe Ehhh Ehhh No se si compra pared Y si compra chambarra todos los domingos Al ahi no? Y nuez Dijo que si el ERI Oa 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 No, pero bancada Bancada Ya tenemos el Versus Pero Ahorita el Versus Mejor de uno Mejor de uno Mejor de uno Corta, corta, corta Cuenta ronda, cuenta ronda Cuenta ronda A eso fue como vamos entre nosotros Dale, dale, go, 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 go P.F.P.P.P.P.P.P.P.P. Esa es un gol Por lo que apostamos Ehh, pero en serio eh? Si, si, si... Puse un feed Uh, miren las cosas que me comprometen Mirá a Rammus Jue de puta como uno juega vos eh? Ajá Por dos paloma Dale, 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 dale Ayyyy bueno, pilas pilas chul, pilas chul pila, 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 pila vamos, vamos a concentrarnos gente oh no, gente, que yo cuando juego con presión no juego bien pila, 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 pila la verdad es que, uuuu se peri, gato quien es ese? juega, no? para mi pierde, gato para mi pierdo, perro que criti que quiere que te diga, perrito a sumare a sumare, weon uy, este chabón está más vivido que todo el apostado junto, guacho a ver, puedo poder pedir 300 a 500 a sumare a sumare, weon ooo, que si corta, corta corta, corta vamos, papá 100 dólares en mi confia un flaco eh me extrañas Nacho? si, extraño tocarte a la noche jaja no, esta raro Nacho mira Argentina al I6 te voy a coger jajaja me abarra el gato no se, deja tu combo yo no empiezo a la noche te acordas o no? no, yo nunca dormí en tu pieza como que no? ahora te olvidas de las cosas que pasas no? te olvidaste de tu chabarra eh, convoy Rasmus tiene tu boost, te lo rehizo eh me costo esos 100 dólares Rasmus y... eso fue, ese chumpa fue comprar en el mar boludo vale millones acá eh vale, vale jaja hay, hay 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 se pueden mover la mano o el deten no? 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 primera sangre es un margon eh esta margon eh esta margon eh esta margon eeeeh ese cara habla igual que Kayler nooo nooo loco cuanta vida tiene perro nooo cuanta vida tiene man? 200 igual que vos pero cuando? boludo boludo me contó una banda guacho de pecho ya se que pegue todo pecho pero boludo que cree que no cuente el pecho boludo si le quité una banda me reconfié boludo que hasta guacho que nunca había tiene muerto bro? no le hice nunca de cero por no bueno pero lo mantenía no no lo mantenía así bajo presión entendés? y pensé que ya con ese último tiro moría y no murió el chavo a entrar este link para ver el tiktok más 18 solo por hoy wow me interesa pero no 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 por ese comentario duerme en el sofá líder bueno mal que no hay sofás no loco me regalé una banda guacho oye mano ese men en que juega foco en teléfono? en PC en PC? en PC? en PC fue? uy escucho re fuerte ahora en PC en PC en PC en PC Azu 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 estás caada foco yo no no tás tan difícil no tás tan difícil perro mal los vos eras más difícil perro vamos a jugar un poquito más vivido loco no puede hablar tengo que tener los botones de un teléfono eh ay no como me piro guacho me esta danas man porque estoy jugando así foco? tranqui tranqui así o más para quien te dijo corte? nadie no hay nadie es la masa estoy testeando estoy testeando al sensei si necesito ponerle oh guacho le voy a jugar revivido ahora muerto este guacho por esa mierda vieron como espera guacho lo espera en uno y lo mata fácil guacho por 2 dólares están jugando mal por 3 dólares están jugando como yo creo que voy a probar como espera el muerto este espera una banda oye que me saca esta pared loco no 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 estaba fácil la puta estaba fácil el tp no tu guacho estaba hasta pronto muchachos les prometo que nos volveremos a ver no 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 no